¿Quién es tu padre? ¿Qué va? ¿Mi padre? ¿Lo sintamos? ¿Quién es tu brazo? Me toca a mí, ¿eh? ¿Tenemos sombras? Sí, ábrelo, ábrelo, ya es uno de baja. No, pero tiene sombras. ¿En química? ¿Me lo traigo mañana más? Sí, pero voltea. ¿Viene tu pareja? Sí, va a ser tu para allá. ¿De mí lo más? No, 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 no. ¿Quién es tu niña? ¿Tenemos sombras? ¿En serio? Sí. ¿No te poníamos? ¿No te poníamos? ¿Quién es colorante? ¿Quién es niña de tu ojo? Porque yo no he grabado de colorantes. Me decimos colorante, verde, roja, roja, rojo. ¿Puedes grabar a los demás? Ahí ya se lo repitó la Katia. ¿Oye, baby? Hola. Hola. Hola, chicas. No habrá la muerte. No habrá la muerte. Ahí no nos llevan ahí. ¡Vamos a la mamá! ¡Vamos! Suri, te amo. Te cuidan. Adiós. 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 A ver. Adiós. pano comí.